Un violador en tu camino se ha convertido en el himno feminista que ha puesto en los ojos del mundo el grito desesperado de las mujeres. Cada vez somos más las que nos sumamos a esta lucha y los gobiernos no pueden seguir indiferentes, sordos y ciegos a esta problemática. 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en México. Además, tan solo en 2019 se han cometido 1.812 feminicidios, 2.586 casos de abuso sexual y 1.895 violaciones. A tener error de las cifras, recientemente tuvimos el caso de Karen, como muchos otros diariamente, en el cual a través de las redes sociales todas y todos nos solidarizamos a la petición de su familia para su localización. Las diferencias twitteras y facebookeras quedaron de lado porque el objetivo era encontrarla. Hoy ella está en casa y está viva, pero ha sido aniquilada en las mismas redes sociales porque no estaba desaparecida, estaba en un bar. Ella perdió comunicación con su mamá, a quien mintió al alertarla, por la supuesta actitud extraña del taxista en donde se trasladaba. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos volvimos a conectar para un bien común, encontrarla. Karen se equivocó, eso no está a discusión ni es nuestro tema. Lo nuestro es no quitar el dedo del renglón y no dejar de lado lo más importante, la lucha en la que cada vez vemos a más mujeres alzando la voz. Karen volvió a su casa, pero no todas lo pueden hacer. Miles de mujeres desaparecidas no regresan a casa nunca. Mujeres de todas las generaciones están saliendo a las calles y el uso de la tecnología ha sido de gran ayuda para llegar cada vez más lejos. Sigamos en esa misma ruta. No permitamos que se acrecente aún más la indiferencia y la ceguera de los gobiernos. Sigamos solidarias ante el llamado de familiares que piden ayuda en redes sociales para la búsqueda y localización de personas. No podemos callar más ni dejarnos llevar por la polarización de las redes sociales ante casos como el de Karen, ya que hay muchos y muchas que requieren de la suma de esfuerzos civiles para buscarlas y encontrarlas. Ojalá todas las desaparecidas fueran una mentira.